Como un ejército en el desierto Si un blanco hay que disparar Como un ejército en el desierto Mi alma Y si después todo lo lleva al diablo Y yo en tus ojos no vuelvo a ver Y si después todo lo lleva al diablo ¿Qué voy a hacer? Ay mi amor Vámonos mi vida a rompear A rompear, me voy Vámonos que todo va a estallar Vámonos mi vida a rompear A rompear, me voy Vámonos que todo va a estallar Como un ejército en el desierto Sin un blanco el que dispara Como un ejército en el desierto Y si todo sucede en un instante Y ese instante es la eternidad Y si todo sucede en un instante Te voy a encontrar Vámonos mi vida a rompear, me voy Vámonos que todo va a rompear, me voy Vámonos que todo va a estallar Vámonos mi vida a rompear, me voy Vámonos mi vida a rompear, me voy Vámonos mi vida a rompear, me voy Vámonos que todo va a estallar Vámonos mi vida a rompear, me voy Vámonos mi vida a rompear, me voy